Decálogo de la lógica de Baruch Espinosa No atacarás a la persona sino al argumento No malinterpretarás o exagerarás el argumento No tomarás una parte para representar el todo No demostrarás proposiciones suponiendo que una premisa es cierta No asegurarás que algo es causa porque ocurrió antes No reducirás las discusiones solo a dos posibilidades No afirmarás que por ignorancia de una persona La afirmación ha de ser verdadera o falsa No dejarás carga de la prueba sobre el que cuestiona una afirmación No asumirás que esto sigue a aquello sin conexión lógica alguna Y no asumirás que una afirmación por popular es cierta